México, un país multicultural, basto en riquezas y lleno de lugares por descubrir. Hoy te invitamos a Mérida, capital del estado de Yucatán. Un paraje de naturaleza increíble, complejo en historia, pleno de vida. Un sitio donde converge tradición, cultura y ciencia. De la mano del arqueólogo subacuático, Guillermo de Anda y su equipo, te llevamos a experimentar la magia de esta zona. Acompaña Conversus TV en esta expedición. En nuestro segundo día exploraremos un cenote. Muy bien, hoy nos dirigimos a un cenote muy hermoso en la zona de A. Creo que nos va a ir muy bien, estamos a unos 40, 45 minutos de ahí. Vamos a caminar hacia el cenote que está aquí muy cerca, que es un cenote muy bonito. Y aquí estamos ya, es un lugar con una transparencia increíble. Espero que se disipen un poco las nubes, porque el sol entra aquí con mucha fuerza y se ve muy, muy bonito. Si quieren bajamos para que vean la orilla del agua, ¿les parece bien? Este es el cenote Kankirische, algo así como el cenote del árbol de la flor roja. Este es un típico cenote del estado de Yucatán, con un agua transparente, bella y con formaciones impresionantes. Lo exploramos hace algunos años, cuando prácticamente nadie lo conocía. Obviamente lo conocía la gente que vive aquí alrededor. Y cuando lo vimos, pues nos impresionó por la belleza que tiene. Muy bien, vamos a preparar el equipo para hacer todo el movimiento de descenso de personas, tanques, etc. ¿Les parece bien? Pero primero, conozcamos al equipo de expedicionarios. En el proyecto, mi posición es asistir al profesor Guillermo de Anda, en los aspectos de arqueología, en las cosas técnicas, en el equipo. Generalmente lo acompaño en todo el registro, el mapeo, el análisis, en la investigación del proyecto. Y constantemente, pues estoy investigando al igual. Tenemos que tener una amplia gama de conocimiento, de aspectos involucrados en los cenotes, porque no solo es lo arqueológico. También hay muchas cuestiones hidrológicas, muchas cuestiones geológicas, de espeleología. Tenemos que estar actualizándonos constantemente en cuanto al equipo y a lo que está sucediendo en otras áreas de investigación. Yo soy Dionisio Orozco, yo soy el que ayudo a los buzos, coloco el equipo, pongo toda la polea y bajo el equipo y después vuelvo a sacar el equipo. A eso estoy, yo soy el ayudante de Memo, digamos, para bajar el equipo, nada más. Participo en este proyecto con el doctor Guillermo de Anda y Dante García, pues documentando todas las actividades que llevan a cabo. La imagen sirve para poder decir, aquí está, ¿no? O sea, nosotros venimos y tenemos la oportunidad de venir a sitios como estos, pero al llevarnos la imagen podemos salir y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que está ahí, ¿no? Tenemos imágenes, este, para la ciencia pues sirve para hacer, o sea, no nada más como para tenerla ahí, ¿no? De mira, aquí está, sino para estudiarlo, ¿no? Para ir más allá. Lo que a lo mejor no pudiste ver en el fondo del agua o dentro de la cueva, te lo llevas a casa y puedes analizarlo más. Vamos a explorar este cenote. Vamos a explorar este cenote. Tiene un sistema de cueva que no es muy largo, pero es profundo. Tiene como trescientos setenta y cinco metros de cueva que se va a casi sesenta metros de profundidad. Vivir en constante expedición es una de las cosas más maravillosas que me han pasado. Es un sueño hecho realidad. Es excitante, algunas veces cansado, pero siempre esperanzador, porque cada vez que salimos de una expedición, entramos al agua, vamos a una cueva, estamos encontrando algo nuevo, cuando vemos una pequeña pieza del enorme rompecabezas que como arqueólogos tenemos que descifrar, tener una visión, gracias a los restos que los cenotes nos guardan desde hace miles de años, una visión más completa de lo que fue este entorno hace miles de años, y es quince mil años, los cenotes nos lo pueden enseñar. Otra cosa muy importante es aprender a través de los cenotes, los cambios de clima radicales que ha tenido nuestro planeta, y cómo estos cambios pueden ayudarnos a entender lo que estamos viviendo actualmente. Y otra cosa muy importante que he soñado siempre encontrar es una respuesta más concreta hacia el porqué y cómo se llevaban a cabo los rituales, las ofrendas, la comunicación de los humanos, de los mortales, con las fuerzas sobrenaturales, con los dioses. Entonces, gran parte de los objetos más valiosos, más de mayor prestigio muchas veces serán ofrendados con el propósito de halagar a los dioses y poder tener un intercambio. Entonces, que los mexicanos entendamos que esto es un patrimonio de todos nosotros, y no nada más de nosotros los mexicanos, sino de toda la humanidad, que a nosotros por suerte nos ha correspondido tenerlos en nuestro país, pues todos debemos entender que es una responsabilidad compartida. Se siente un poco inalcanzable poder hacer geología bajo el agua, no se nota en una cueva, usando equipos sofisticados, pero todo es querer y necesitamos muchos ayudantes aquí en el agua, pero necesitamos ayudantes profesionales, necesitamos arqueólogos que entiendan el contexto y que nos ayuden a protegerlo. Creo que mando ese, no es un mensaje, pero esa recomendación a los muchachos que analicen que hay muchas otras alternativas de carreras, esta es una de ellas. Como en casi todos los fenómenos aquí, hubo muchos fiestos cerámicos, parimientos de cerámica, todavía hay algunos, huesos humanos, de huesos de animal, había dos cráneos del enano, y pues siempre encuentras algo nuevo, siempre es excitante, como fue la primera vez, pues ahí que hemos usado mucho lugar. Terminamos por hoy, listos. Esto fue Vivir en Expedición, espero que les haya gustado. No te pierdas nuestros próximos destinos de investigación en Expedicionarios. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!